Un saludo para todos los que se conectan a esta hora con las redes sociales de Pereira en Vivo, el original. Bueno, llegó una derrota para el Deportivo Pereira después de 10 fechas, y fue ante el Deporte de Estolima en la tarde de hoy. El equipo Matecaña sin duda se vio incómodo en el compromiso, y digo incómodo con la pelota, porque incómodo con la pelota, ¿qué quiere decir? Pereira tenía la pelota pero no sabía qué hacer con ella en el primer tiempo, y eso le trajo problemas, tanto así que no, la supo administrar en una jugada y llegó el primer gol del Deporte de Estolima. Luego el Pereira se va al Camarino perdiendo, luego expulsan a Jordi Monroy, Pereira pierde una opción de penal con Carlos Darwin Quintero, pasó de todo en los primeros 30 minutos, pero aún así el Pereira salió a replantar el compromiso, salió con su carácter que lo caracteriza, valga la redundancia, y pudo aportar el gol a Carlos Darwin Quintero, el empate para el equipo Matecaña, en donde era una jugada individual espectacular por la mitad de la cancha, en donde sacó dos, tres hombres del Deporte de Estolima y se fue al fondo de la red. De ahí el Pereira lo administraba muy bien, manejaba muy bien el empate, no caía mal el empate, el empate no caía mal, alargaba el invicto, mantenía el liderato del Pereira, iba bien, además oficializaba, entre comillas por decirlo así, lo que pudo haber sido el liderato, y no solamente eso, la clasificación del Deportivo Pereira de manera anticipada. Luego una desconcentración de Jason Suárez costó lo que fue el compromiso, en una jugada en donde se comete un penal muy infantil, el número 26 del Pereira, que convierte a Jason Guzmán, que a propósito, luego una jugada con Jean Pestaña en un choque, lastimosamente salió bastante tocado de su rodilla, de primera sola imagen se ve que puede ser meniscos, puede ser ligamentos, esperamos que sea lo mejor para Jason Guzmán, ante todo la persona, la persona del jugador, ante todo eso de manera inicial. Entonces ya ahí siguió el partido, Pereira no encontró los caminos, y bueno, ha llegado a la primera derrota después de 10 compromisos. Tampoco es para salir a destruir el equipo, tampoco es para salir, insultarlos, decirles hasta que se van a morir, no. Es el momento de estar más fuertes, más unidos, y empezar a mirar hacia el horizonte, porque ya viene Bucaramanga, viene un rival difícil el próximo domingo a la ciudad de Pereira, en donde Pereira, de ganar su compromiso, estará ya oficializando a carta cabal su clasificación a los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. El número mágico está en 29, para oficializar. En 27 también puede ser, porque la liga apenas tiene 19 fechas, y ya hoy es fecha 13, Pereira tiene 26 unidades. Esperemos que pase la semana para el Deportivo Pereira, que ojalá sea lo mejor.